Las manifestaciones son por lo mismo de siempre, afaltado de las calles, freezer para la leche, pizarra, PDI, seguridad, conserje, entre otras cuantas necesidades, también como un politécnico para el área de las colinas y cosas así, teniendo en cuenta que ya hemos dialogado con la directora y ella nos dice que ha llegado el presupuesto, pero no ha llegado a sus manos, entonces si el presupuesto está, que lo hagan llegar a las manos, porque hay una necesidad de la que estamos exigiendo que están en manos de los directores para resolver, pero hay otras que aún no, entonces por eso estamos en la calle todavía exigiendo una respuesta de las autoridades. ¿Hasta cuándo continúan ustedes protestando? Hasta que las autoridades nos den respuestas. ¿Qué grupo estudiantil pertenece? El FER, Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER. ¿Qué decirle entonces a las autoridades? ¿Qué pedirle? Que nos den una respuesta lo más antes posible para volver a la docencia, porque... ¿Qué le digo? Varios días, claro, en lucha y nosotros agotamos todos los recursos y ya este es el último recurso que nos queda. No nos gusta, pero es la única forma que nos ponen atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!